Entonces, ¿tu reacción nada más de lo que iba a hablar del señor presidente? Mira, en primer lugar, lo que aparece en el portal se tomó por oficial para nosotros los empresarios. La palabra no debe circular, ¿verdad? Entendido. Y si viene el supremo gobierno, para nosotros pues hay que resguardar las unidades, hay que buscarles los que las van a cuidar, vale la seguridad, nosotros les siento que vamos a estar limpia. Lo que más me preocupa, si están otras, ¿verdad? Porque he tenido consultas aquí de alguna, mucha gente, ¿verdad? Que si van a circular las unidades mañana, entonces todavía le digo yo no, la primera fase, las dos que han subido, es oficial. No puedo yo violar lo que, las disposiciones del supremo gobierno. Ese es por un lado. Y por el otro lado, si va a haber personal, ¿verdad? De que se va a mover, ¿verdad? Su trabajo porque han abierto algunas cosas, diría yo que la que va a salir afectada a los que no tienen vehículos ni motos para movilizarse. Para nosotros seguimos, ¿verdad? Se está acatando las disposiciones del gobierno central. Prácticamente, ¿verdad? Se quedaría casi inmovilizado el país porque la mayoría de personas se mueven en parte público. Pero las decisiones de un supremo es para respetarlas y acatarlas. El tema, y es pues que aquí he estado leyendo, ¿verdad? Los decretos, ¿verdad? Lo que acordaron los diputados, ¿verdad? Deja cancha libre, ¿verdad? A que el Ministerio de Salud disponga, ¿verdad? Sobre el virus o sea lo que puede ser contagioso en este tema. Entonces, los diputados, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Tendrían, ¿verdad? Bastante responsabilidad con aquellos que no van a tener transporte. Nosotros solo somos empresarios. Estamos bajo las leyes de la República. Y que nosotros lo que tenemos que acatar es las disposiciones de la presidencia. Si es que así se lo autorizó la Asamblea Legislativa. Por el otro lado, creemos, ¿verdad? De que se podría haber algún error, ¿verdad? La palabra no. Esperemos que lo revisen. Y si la palabra no es consistente, ¿verdad? Del gobierno central, pues, ya lo dije antes, a resguardar las unidades y subir en nuestro portal a nuestro cliente, ¿verdad? Que siempre le hemos prestado servicios, que no vamos a circular por disposición del gobierno central. Pero eso debería ser por 15 días, se supone. ¿Qué pasa si se larga más? Pues, vuelvo a repetir. Esa ya no es cuestión para nosotros. Para nosotros, nosotros vamos a acatar las disposiciones. Vaya que los que usan el transporte colectivo puedan hacer enlaces con el Supremo Gobierno para que les dé transporte. O permita a las empresas, ¿verdad? Que las mismas unidades cósteres puedan servir servicios exclusivos, ¿verdad? Decir a bancos, a algunas empresas que necesiten transporte para poder movilizarle a su personal. Porque mucha gente no tiene esa posibilidad de pagar un Uber, de pagar más caro un servicio que prestan los que prestan servicios de personal. El transporte colectivo, por ende, es el popular, ¿verdad? Para la gente popular de este país, aunque sean viejos los carros, pero siempre nos hemos mantenido en el mercado desde las 3 de la mañana hasta las 9 de la noche. Y con honor y con orgullo, pues, al pueblo salvadoreño le digo que nosotros vamos a acatar lo que el gobierno dice. Y nosotros lo delindamos, ¿verdad? De cualquier responsabilidad por guardar todas las unidades. Simplemente vamos a cumplir lo que el Supremo y los señores diputados, que así lo han dicho, el castigo para el pueblo. Doctor Carabino, en ese decreto no lo menciona, pero tomando en cuenta la reacción del presidente, se supone que si ustedes tienen guardadas las unidades, desde Minera y Lucía durante el Uber esta... Ese es un tema muy aparte. No estoy preocupado si el subsidio lo darían o no lo darían, ¿verdad? A mí el tema que más me preocupa solo son dos aspectos. La pandemia y los de a pie. ¿Verdad? Porque el transporte colectivo nació y nace en todos los países para aquellas personas que no tienen en qué transportarse. El viceministerio, en todo el mundo, los viceministerios de transporte, la preocupación es para los de a pie. Para el que tiene su carro y tiene su carta, tiene su permiso, ese no me preocupa porque ese es otro rollo. Esos dos aspectos que a mí me preocupan. El tema del subsidio no me preocupa. El tema que más me preocupa es la pandemia, y vuelvo a repetir, son los de a pie. Los que siempre por años, por más de 42 años, esta empresa ha estado prestando servicio a la comunidad más pobre de este país. Y por lo tanto yo, como empresario, ¿verdad? Le pido disculpas a esa población, pero no es responsabilidad nuestra. Son disposiciones emanadas de, diría yo, ¿verdad? De dos cuerpos, ¿verdad? Muy importantes, que es el primer órgano y el ejecutivo. Por lo tanto nosotros tenemos, bajo las normas de salud que le compete ver lo que es la enfermedad, nosotros estamos bajo la disposición de ellos. Si ellos más tarde corrigen, ¿verdad? O sea, nosotros, aunque sea con pérdidas que hemos estado operando, nosotros vamos a seguir sirviéndole al pueblo, si así lo dispusiera el Supremo Gobierno. Perfecto.